Podíamos ver su cuerpo lleno de gusanos también Y una serpiente enrollada en su brazo muy grande Demasiado ancha que tenía punzones alrededor Esta mujer tenía taladrado en 666 El número de la bestia del cual nos habla la palabra en Apocalipsis Sube el volumen a la música de Cristo Sube el volumen a la música de Cristo Cándate como yo lo habito Me cogí de impromito No sé si estaba listo Sube el volumen a la música de Cristo Sube el volumen a la música de Cristo Cándate como yo lo habito Me cogí de impromito No sé si estaba listo Hoy los residentes de la calle 13 Amanecen como peces Fuera del agua dando brinco Mientras yo mi bolígrafo afinco Pago la verdad de mi papá de Jalte Trinco Tal como yo soy canal del Dios divino Tú te dejaste usar por lo negativo Un día viendo tu video pa' y me dijo Cállale la boca a ese loco hijo Te doy la autoridad para que tuerza su camino Dile que si sigue así mal será su destino Atentamente el Cristo vivo Yo decido cuando alguien vivo muere y estoy vivo Te hablo claro para que endereces tu camino Y te arrepientas del error que has cometido O baja termina en el cemeterio del un vivo Yo solo escribo lo que recibo agresivo Soy su hijo 24-7 activo Y pa' matarnos discrimino No examino ni el cativo ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? De lo que abunda en el corazón habla la boca Oportunidad de vida para ti es poca Picaste fuera del hoyo y de la lata Por eso me toca quemarle las patas Tía tu gata De la manera en que le faltaste Respeto a su papa Eso es cosa de rata Se cae de la mata Y tu carrera personal te la opaca Vamos a ver que saca Hablando disparate y lata Lo que sale por tu boca Lo que está dentro de ti de lata Contenta con tus letras patas Mientras te clavo como estaca Las mías de plata Leyenda con fundamento Versus Cáscarabara Sube el volumen a la música de Cristo Sube el volumen a la música de Cristo Cantante como yo no has visto De coida y promito No sé si está malito Sube el volumen a la música de Cristo Sube el volumen a la música de Cristo Cantante como yo no has visto De coida y promito No sé si está malito Dios nunca envía a nadie al infierno Cada uno es atraído conforme a sus obras Galatas 6.7 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará Hoy tú tienes la gran oportunidad de cambiar tu destino eterno